¡Listos! ¡Y allá van los participantes! Largada pareja, ahora queda último Bolinque Caicara por la parte interior de Oro a tomar la punta con el ejemplar Oil Limit mientras tanto Mr. Dubanz ubica tercero, cuarto, Tianjin junto al legendario en el sexto corre Cantinero con el ejemplar Mr. Champ, el primero, el séptimo apenas tres largos, a ocho viene avanzando, recuperado el ejemplar Bolinque Caicara, más atrás Huariqueño con Big Mari y se quedó Joker en el último puesto a nueve y medio abren en un 23-2 para el primer cuarto de milla está dominando el ejemplar de Oro en el segundo puesto Oil Limit a pescueso del puntero de Oro por dentro Oil Limit por el centro, en el tercero Mr. Champ a cuatro largos cuartos Tianjin en el quinto lugar viene el ejemplar Mr. Dubanz y también legendario que se mueve bien por el centro de la pista después anda Cantinero y desde el fondo empieza a avanzar Huariqueño 550 metros para el final de Oro adelante se escapa con uno y medio de ventaja mientras tanto Tianjin devora mucho para el segundo puesto Oil Limit insiste y también Mr. Champ está de Oro adelante 350 para el final de Oro con cinco largos ataca Mr. Champ para el segundo con Oil Limit viene legendario para el cuarto puesto para el quinto Huariqueño de Oro dominando trae seis de ventaja y no puede perder está galopando el número dos el pupilo de José Francisco D'Angelo Mr. Champ para el segundo dominó de Oro por cinco largos segundo Mr. Champ, tercero legendario cuarto Huariqueño, quinto Oil Limit después Big Mart más atrás Joker, Mr. Dubanz Cantinero, penúltimo Tianjin y Bolín que cae cara en el último puesto ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!